Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Cirley Delgadillo desde Colombia para todo el mundo de habla hispana. Espero que tengas un día muy pero muy feliz al lado de nuestro Señor Jesús. Y antes de iniciar las actividades cotidianas, te invito a que juntas realicemos el estudio de la matinal para el día de hoy, 8 de septiembre. En cierta oportunidad el compositor británico John Powell dijo, La venida de Jesús fue el ejemplo perfecto de ver siempre lo bueno de todo. La meditación de hoy trae por título, El lado positivo. El versículo lo encontramos en Romanos 8, 28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Hay situaciones en la vida a las que nos resulta sumamente difícil encontrarles un lado positivo. Por ejemplo, lo que le pasó a una mujer cristiana, tremendamente responsable y madre de 5 hijos, haciendo un día la compra en el supermercado, un policía se le acercó. ¿Puedo ver su licencia? Le preguntó. No la tenía consigo. Señora, para llegar al supermercado hizo usted un giro que no está permitido. La he seguido hasta aquí para multarla, añadió. ¿De verdad? Se le ocurrió preguntar a ella. Segundos después estaba detenida. En el proceso de esposarle las manos a la espalda, el policía fue muy brusco y ella se defendió. Así que a los cargos se añadió el de resistencia a la autoridad. Y entonces, como si ella fuera peligrosa, el policía pidió refuerzos. En la comisaría la cachearon, le tomaron las huellas y las fotos de rigor y la encerraron en una celda. El abogado dijo, este es el sueño de todo letrado. Se va a hacer usted millonaria de la noche a la mañana. Pero ella no lo veía así. Esta ha sido una experiencia muy positiva para mí, dijo. Me ha ayudado a entender cómo se sintió Jesús. Ese policía es un pobre hombre que no sabe actuar mejor. Y entonces, comenzó a dar las gracias a todos los policías presentes. Locura para el mundo, no cabe duda. La manera en que una mujer cristiana interpreta lo que le sucede, analiza su propia existencia, toma decisiones o simplemente vive, es diferente a lo que impera hoy por hoy en la mayoría de las culturas. Ante la impotencia y la injusticia y ante otras situaciones difíciles de la vida, siempre tenemos la opción de dar gracias a Dios por hacernos dignas de padecer lo mismo que padeció Jesús, por darnos las mismas lecciones de vida que aprendió nuestro Maestro. Todo es cuestión de aprender a ver el lado positivo de las cosas. Nadie dice que sea fácil, pero es vital. Ver el lado positivo de las cosas, eso es ni más ni menos lo que hizo Jesús. Observando a una humanidad pecadora, fría y cruel, fue capaz de ver un futuro de esperanza. Ver algo positivo en lo negativo. ¡Qué actitud tan fantástica! Y esa es la actitud que tú y yo debemos tener cada vez que se nos presenten momentos difíciles. Ver lo positivo en lo negativo. Ha llegado el momento de enviar saludos este cumpleaños. Llega un saludo para Celia Morales Verdugo, quien se encuentra en California, Estados Unidos. Ese saludo llega de parte de su hermano que la quiere muchísimo, el pastor Neemías Morales Verdugo. Saludos a Gloria Benítez, de parte de su hija y su nietecita, Abby y Sarita. Dicen ellas que Jesús le brinde muchos años más. La queremos ver con nosotras y con toda su familia. Que pase un lindo día. Bendiciones a las cumpleañeras y gracias a ti querida amiga por acompañarme nuevamente el día de hoy en la Matinal de Mujeres. Recuerda que hoy a la una de la tarde nos unimos en oración. Felicidad. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com Te esperamos.